Siempre nos fijamos en la cápsula, en la vitola del vino. Hay ciertas personas que eligen descapsularlo por la parte más cercana a la boca. Yo por riesgo de que caiga algo de metal, algo de la cápsula al interior del vino, sí que elijo abrir la botella por la parte de abajo del cuello. Intentando siempre nunca girar la botella, que sean movimientos más del camarero, va a hacer sumillez. Y luego ya es un corte vertical, el que ayuda a hacer una pequeña raja y ya la cápsula sale sola. Si lo hicieramos un poco más por el cuello de la botella, tendríamos riesgo de que cayese algo dentro del corcho o se pudiera incluso astillar parte de la boca. Situando bien el muelle y sin miedo, le damos el abridor justo hasta el último giro. En mi caso es un abridor de un tiempo nada más. Tengo que meterlo más y siempre por supuesto que no suene el corcho, que es lo más importante. Hay otros abridores que tienen dos tiempos, pero sí que por gusto y por trabajo, pues es la costumbre mía personal. Y en este caso ya entregamos al corcho al cliente a comenzar para que pueda olerlo, que pueda ver que no tiene ningún defecto la botella y a seguir disfrutando.